El incremento salarial convenido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP es insuficiente, ya que en términos de hoy implica 11 pesos más diarios, nada más que no se cumple con peticiones como Canasta Básica Digital, que incluye apoyo para Internet y un equipo de cómputo, según ponen en evidencia los maestros. Hubo una reunión en las oficinas centrales de la SEP. Ambas partes anunciaron que acordaron un incremento salarial del 3.9% y 1.8% en prestaciones retroactivo al 1 de enero.